y soledad No puedo más, no puedo más La soledad, la soledad No puedo más, no puedo más Yo necesito de ti Yo me voy a morir Necesito de ti Ya, ya no quiero vivir Si no vuelves a mí Necesito de ti No, no Y con más amor Yo soy Diego Río Dice Ya no sé Si tú, mi amor Te acordarás de mí Solo sé Que desde el día en que te perdí No puedo más Vivir con mi soledad Y yo sigo aquí Esperando que Algún día tú Regreses a mi lado Ven Que mi cuerpo no para de extrañarte Que mi vida sin ti Es un desastre Que yo sigo aquí Con mi soledad Ven Que mi cuerpo no para de extrañarte Que mi vida sin ti Y es un desastre Y yo sigo aquí Con mi soledad No Y con más amor Diego Ríos Para Nico Para Dani Para la banda de mi viejo Que está por ahí atrás Sería Antonio Ríos Dice Me emborracho por tu culpa Por tu culpa Nada más Yo que todo te lo daba Entero yo me entregaba Y me fuiste a engañar Y me fuiste a engañar Y tomaré Para olvidar Y tomaré Para olvidar Tu falso amor Y tomaré Para olvidar Y tomaré Para olvidar Tu falso amor Increíble Mira Digo Acá estaba viendo Tu material Un aplauso bien fuerte Para Diego Ríos